Más de mil quinientas personas que estima Monseñor Ferula en casa, su obispo de la diócesis de Neiva, acudieron a la parroquia local a la celebración del Domingo de Ramos. Luego de dos años de no poderse desarrollar la Semana Santa debido a la pandemia, todo indica que el virus despertó en los huilenses la unión y la cercanía con la iglesia. Neiva en todas las parroquias me reportaron anoche y esta mañana a los padres, lleno, 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 gracias a Dios. Aquí en la catedral la misa de nueve con la procesión lleno completamente, gracias a Dios. Ante la extensa programación para estos días santos, centros religiosos mantendrán activos los protocolos de bioseguridad. La comunión en la mano porque todavía hay que evitar de acuerdo a las normas médicas, científicas, hay que evitar porque el virus sobre todo es por la boca, las manos, en fin, aquello que pueda llevar uno la mano a la boca, los ojos, etc. Entonces en ese sentido mantenemos el cuidado y si se puede también la distancia dentro del templo parroquial donde nos reunamos. No distanciarse de la iglesia y asistir en familia es el mensaje del prelado. Asistan a los servicios religiosos en familia y que descansen y compartan en familia. El beso del Cristo también queda suspendido como medida de bioseguridad en las parroquias. Asistan a los servicios religiosos en familia y que descansen y compartan en familia.